¿Qué anda vendiendo? Hamburguesas ¿Por qué? Para hacer pisto ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 65, voy a cumplir ¿Y a usted no le gusta andar pidiendo? No, yo no puedo, solo trabajo ¿Y a quién le debe que anda vendiendo hamburguesas? Para que haya pisto, para comprar lo que uno desea Hay mucha gente que solo pidiendo, pasa, va Hay que trabajar ¿Y qué vale cada hamburguesita de esa? 40 Y usted me dice que tiene 60 años Y tiene la fuerza todavía 65 ¿Cuántas hizo hoy? Hice 56 56 hamburguesas ¿Cuánto gastó en todas esas hamburguesas? Gastamos más de 1500 ¿Más de 1500? Sí ¿Y todo ese dinero, qué vamos a hacer con ese dinero que ganamos? Vamos a ir a gastar A los cuetes Sí, hay que gastar cuetes Mire que me llega a su actitud Me llega a que usted le busca la vida Le busca la vida Y ya, ya comieron a estos muchachos Ya comieron hamburguesas Ábrala, a ver Traigala, vamos a comer hamburguesas Traigas hamburguesas La vamos a comer ¿Y dónde aprendió usted a hacer hamburguesas? Pues yo hoy a tiempo ¿Y qué más hace usted? Hago alborotos, papitas, chicharras ¿Y usted vive sola, doña María? Sí, el sol he vivido ¿No le da miedo? No ¿Ah? No No Al campo vivía ahí cuando no tenía casa Y ahora que tengo mi casa ¿En qué campo vivía? Al campo así, pues La casita era mala La casita ¿Sí? Casita de nylon ¿Cómo está hamburguesa, Carmen? Está buena Ah, muérdala a ver, ¿es cierto? Si me dije que está buena y no la muerde No, me está mintiendo Ahí está Está buena ¿Y vos? ¿Está buena? Enseña, enseña Enseña, hamburguesita Ábrala ¿Y la carne? Ya le dieron su melo No O de que es una hamburguesa vegetariana Miren, bebé ¿Y cómo es eso? ¿No le gusta la carne a usted? Sí, pero a él le gusta más El lado de que coma la carne Ya que no quiere el pan ¿Y por qué no le dio ¿Y por qué no le dio? Era pan Ay, no, no, no Me gusta el pan Enseña, vos te comiste solo la carne Sí, díganlo Bueno, la carne ¿Qué cosa, doña María? ¿Así no se comen las hamburguesas Porque no se siente el sabor? La carne da el sabor Sí Pero hay un hombre para que lo pruebe Abra, abra las hamburguesas Para tomar una foto Una hamburguesa vegetariana, ¿ves? Mire que en otros lados Así que comen las hamburguesas Esa gente que Los ricos Así comen hamburguesas Y nosotros los pobres Nos gusta el pedazo de carne Sáquenme una No, yo voy a probarla No, no me la esté Amarrando No me la esté amarrando Porque yo quiero probar Las hamburguesas Ve, doña Marita A ver si están buenas hamburguesas A ver A ver Abrámosle a ver Cómo está la carne A ver qué sorpresa Nos llevamos con las hamburguesas Doña Marita Ah, y tiene carne ¿Ves? Y tiene Y yo pensando que no tenía ¿Ves? ¿Cómo no va a tener? No, pero está rica ¿Quién quiere más carne? ¿Quién quiere más carne? Déjame la carne ¿Cómo así sabes? ¿Cómo así? ¿Y quién le enseñó a hacer hamburguesas? ¿Quién le enseñó? Gracias a Dios Me va a dar mi tata Pero con todo yo el pan Mi actitud y mi gracias La gracias que Dios le da Y inteligencia Toma, toma, toma Toma todo el mundo Toma todo el mundo Ah, ¿sabes qué le faltó un poquito? El aderezo El aderezo ¿No le echó? Sí Pero muy poquito Yo quería un montón de aderezos Que me bañaron Lleva bastantes Lleva jugosa Hay que hacer la jugosa Que quede más Felicioso ¿Cómo la siente usted? ¿De un 10 cuánto le damos? ¿Un 9? ¿Un 8? Está buena ¿Un 9? ¿Un 8? ¿Ah? ¿100%? Ah, no es que se las hace Va a decir Pues sí Yo le doy A usted lo que le gusta Debe ser la adereza Entonces Mira yo Porque no tiene Bien, ¿vosos son ricas? Yo le doy un Ah, tuviera hecha Le hubiera echado ahorita Un 8 le doy yo En el momento que se echan esto Oiga, está rebajando Le doy un 8 ¿Y usted? Un 9 Un 9 O sea Porque no El aderezo Ah, y le faltó El queso verde Ah, no Es que eso no le No le ponen Y ya esa Hamburguesa ¿Y las papitas? Y a esas Si las venden En el centro Pero vale Intervento de ellos Para vender también ¿Cuánto? Vale 100 lempiras Mira Es lo que le digo Usted no puede hacer a alguien Porque ya salió otra mujer Que le va a hacer competencia A ver ¿Quién? Va a hacer hamburguesa también Doña Carmen No, no Nunca he hecho ¿Deja tamales? ¿Qué he hecho? ¿Deja tamales? Deja tamales Sí puedo hacer Y es delicioso ¿Tiene manteca ya? Puede hacer tamales Ay, sí, hombre ¿Dónde compré este pan? ¡Mam! Allí donde Tenga ¿Qué pasó? Míralo ¿Qué le pasó? Míralo, salió premiado ¿Qué tiene? Pelos No, hombre Míralo A mí el otro día Compré una también ahí Tenga, ve En el pan En el pan Jalió adentro ¿Cómo ve? Yo el otro día Compré cuatro también En la primera Mía que sale un pelpa Pero ahí está Adentro del pan Yo la bote A ver A saber cuántos pelos Me comí ¿Cuántos pelos Me comí ahorita? Pero bueno Es la panadería Usted no tiene culpa Porque es en medio del pan Regalme Saluda a los personajes Saluda a todos Los que no miran los videos Oiganme Y el toque Les alen chavos todavía De repente Salen por ahí Hablando Hay que picar a los hombres ¡Madrid! Yo no Porque ellos no se pican Usted no Usted formal Yo casi soy don santo Sí, hombre Sudo Sudo agua bendita Es respetuoso Ahí va Porque a mí nunca me he hecho Una tontera Y le traigo hamburguesas De lo más importante Le traigo hamburguesas Mami Miren cómo Está entretenido ¿Qué faltó? Freco Faltó la coca La coca Igual a que a doñita Que le llevaron pizza Y dijo Faltó la coca ¿Qué cosa de la gente? No tiene llanadera Entonces las hamburguesas Usted le dio un 9 Y yo le doy un 8 Oiga a mí Los hipotees De quién se molestan Le hablan ¿Quiénes? Le hablan los hipotees De 15 años De 16 ¿Alguno? Y usted le dice Papayito Yo puedo dejar tu mamá Le dice Exactamente Respectarle O no Respectarle a la gente mayor Le digo Comete Abrele la carne Y te la comen No está Papame No tiene que ver Ah la que no tiene carne Ayúdena Sacarle la carne Y te comen Ya la comieron Ah ya la comieron Ah bueno Más respeto Que con la gente mayor Más respeto Por favor Le dice Y que será Que las jovencitas No les atraen De repente Y que la joven No saben nada O la experiencia Ocupan Me imagino Que la experiencia Bueno Bueno Pero esto No se le pegan Estos de gemelo Hay que traerle Hay que traerle juguetitos Y los quiere ganar Sí hombre También son celosos Nos vemos Carmen De Marieta Buena la actividad Se hizo todo el día Se vendieron todas Ah Sí Sí Solo unas pocas Se vendieron Me llega Que usted No se queda parada No Gracias a Dios Y es que le debía Alguien Que está haciendo Es complicado En este país No le debía A mucha gente Si no es al banco Es a la pulpería Nosotros estamos Olcados En todos los bancos Porque tiene Más o pan Gran agua Yo pongo Unos mil pesos Que debo Estos Y usted Con mil pesos Poquito mil pesos O es bastante Marieta Nos vemos En la otra ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer en la otra? ¿Alborotos o qué? Yo creo que vamos a hacer Tamales Tamales Vaya pues Nos vemos de Marieta Cuídese ¿Qué vamos a comer? Bye Vaya pues Burú Amo